Buenas noches, para mí es un privilegio estar aquí y compartir este debate con referentes políticos como quienes nos acompañan. Y yo quiero agradecer en primer lugar a quienes nos votaron. También quiero agradecer a los que nos acompañaron a ir a buscar los votos en esa batalla épica contra este sistema tan turbio. Gracias porque eso me permite hoy poder ser la voz de lo que millones de argentinos comparten que tienen que ver con valores cristianos, que en realidad son valores universales, como la vida, la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la igualdad ante la ley, la búsqueda del bien común. Así que eso es importante, soy licenciada en economía, diputada nacional, he sido diplomática de carrera, estoy casada con Julio, que está aquí presente, tenemos tres hermosos hijos y la verdad que soy una mujer de fe, creo en Dios, tengo fe en los argentinos y tengo fe que vamos a salir.